...porque aquí llega el éxito de las navidades, ¿vale? Es como una superproducción, lo hemos dividido en dos partes. Así que esto es Patri Potter One. Hola, soy Patri y Potter. ¿Vosotros cómo os llamáis? Joan Germión. Y yo Ron. ¿Tú Ron? Del duro, por favor. Claro. Toma. Anda, ¿y esa cicatriz? ¿Te la hizo el que no debe ser nombrado cuando mató a tus padres? No, me la hice yo golpeando mi cabeza 134 veces contra una pared. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Ah, no, gracias. Además ya hemos llegado a Hogwarts TV. Bienvenidos a nuestra escuela de televisión y brujería. Aquí os enseñaremos los misterios de los micrófonos. Este es el arma más poderosa que existe. Yo soy el director, Vicky Nadambeldor. Ella es la profesora MacBertagall, profesora de contraprogramación. Aquí tenemos al profesor Pesaus Snipe. Hola. Profesor de corazoneo. Ahora vamos a ir poniendo el sombrero seleccionador para saber a qué cadena vais a ir cada uno. Tú, Morena, la primera. Pasa. Él lo decidirá. Así. Muy bien. No puedo respirar. Aguanta, que no se mueva. No puedo respirar. Aguanta. No puedo respirar. No, no, estate quieta, leñe. Ha muerto. Bueno, pues nada, como lo del sombrero no ha funcionado, pues vamos a decidir a qué cadena vais cada uno a dedo. Así que, por ejemplo, vosotros tres, de ahí al fondo. Y os a cuatro, por ejemplo. Los de detrás, Antena 3. Vosotros, este grupito, a la sexta. Y los que quedan a Telecinco. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y esto es porque están tan contentos? Porque son líderes de audiencia y no nos dejan usar sus imágenes. ¡Qué malpados! Hola, Patripote. Mueles muy bien. Voy a tener que vigilarte de cerca. ¡Faletus cerdamen! Si te comportas como un cerdo, Pesaus, deberías convertirte en uno. ¡Qué rica! ¡Qué rica todo! Voy a destruir esa maldita escuela hasta sus cimientos. Allí hay un montón de micros mágicos. ¿Te imaginas lo que podría hacer con ellos? ¿Matar a millones? ¿Conquistar el mundo? ¿Ganar a Eurovisión? ¡Eso son chorradas! Lo que yo haría sería pasármelos por la entrepierna, como dicen mis dientes de gloria. ¡Un momento! ¿Esa no es Patripote? ¡Sí! ¡La alumna que la profecía dijo que acabaría conmigo! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a juego a este V ahora mismo! Sabía que había visto tu cicatriz en algún sitio. Mira, aquí está. La que lleve la marca del rayo será la encargada de destruir a Mermelademort. ¿Quién es Mermelademort? Es un supervillano que está decidido a destruir Hogwarts TV. Y se vuelve loco por los metros mágicos. Corres un gran peligro. Bueno, mejor correr un gran peligro a una maratón. No, no lo entiendes. Él intentará matarte para evitar que crezcas y de mayor le hagas tapping. Tienes que huir. ¡Ya! ¡Hola! Os traigo un regalo. Os va a gustar mucho. Ojalá sean revistas de brujas cabalgando escoba. Claro. ¡Ven este barbus! ¡Carmel en Marchentus! ¡Hombre, vamos a ver, ¿me entiendes? ¡Me cago en San Pito Pato! ¡Andreita, cómete el pollo! ¡Ni que fuera yo Bin Laden! Gibraltar, Gibraltar, un taberná de todo español. Y es que yo soy un tsunami. ¡Teresita, Teresita, eres tú! ¡Y ahora por Patry Potter! Vamos, vamos, seguro que ya está aquí. ¿Y dices que con esta escoba podré volar? ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Sí, que puedo! ¡Sí, que puedo, sí, que puedo! ¡Ya eres mía, Patry Potter! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, estoy perdida, ¿qué hago? ¡Patry, patry, piensa en todo lo que has aprendido! Los micrófonos mágicos, el arma más poderosa. ¿Le vuelven loco los micrófonos mágicos? Vendo Opel Corsa a buen precio. ¡Ya lo tengo! ¡Ey, mermelada, amor! ¡Mira lo que tengo! ¿Quieres este micro, verdad? ¿Lo quieres? ¡Pues ahí lo tienes! ¡No! ¡Me lo tengo que pasar por el foro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, ha sido una gran idea eso de pensar! El verdadero héroe ha sido tú, Ron. ¡Blando, por favor! ¡Claro! Aquí tienes. ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Os habéis cepillado al villano a los cinco minutos y nos tenía que durar ocho pelis de dos horas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no se lo preguntas al sombrero seleccionador? ¡Vamos allá! ¡Blando, profesor! ¡Ey! ¡Blando, profesor! ¡Blando, profesor! ¡Blando! ¡Vaya! ¿Bueno? ¿Vamos a tomar algo? ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Venga! ¡Vaya hombre! Y la moraleja de esta historia, niños, es la siguiente Si un sombrero tapona vuestras vías respiratorias es probable que os pase algo desagradable como esto Sed buenos y hasta la próxima ¡Golera! ¡Aplausos! ¡Blando, profesor!